Contigo yo tengo que hablar Sentada me vas a escuchar Y cuando te pierden hablar Seguro que llorarás Seguro que llorarás Por las noches yo pienso en ti Y yo te lo quiero decir Lo que tú eres para mí Mi ilusión y mi vivir Sin ti no puedo existir Amada mía Por ti me muero Amada mía Yo te cambié Amada mía Cuando te quiero Amada mía Por ti me muero Amada mía Yo te cambié Amada mía Amada mía Contigo quisiera estar Amada mía Te veo alegre Amada mía Por ti me muero Amada mía Yo te cambié Amada mía Como te quiero Amada mía Por ti me muero Amada mía Amada mía Por ti me muero Yo te cambié Yo te cambié Amada mía Yo te cambié Amada mía Yo te cambié Amada mía Amada mía Amada mía Gracias por ver el video.